Oiga, como siempre y sin tanta vuelta, hablemos de América, lo último, los rumores, lo que está pasando para que estés enterado sin perder tiempo. Y síguenos en todas las redes sociales, regálanos tu like y te leemos en la caja de comentarios. Daniel Bocanegra, listo papi, ya llegó a Cali, presentará los exámenes médicos y firmará contrato hasta diciembre del 2024, un añito, dos semestres. Casi se cae el tema cuando salió Romero, se conoció, pero por parte de la presidenta Marcela, que cada vez sorprende más, está bien, está haciendo la gestión como debe ser. Se conoció que hizo una oferta diferente a lo que ya se había planteado con el jugador. El jugador ha cedido y faltan entonces temas para finiquitar, mejor dicho, los últimos trámites para que Bocanegra sea un nuevo jugador de la América de Cali. Así como el argentino de Rodrigo Holgado, quien debería presentar parte de sus exámenes médicos a partir del día de mañana. América le tiene un contrato al jugador por tres años. Aquí lo importante es que ojalá que el jugador llegue enchufadito y pues que nos ayude con tanto que nos faltó el semestre pasado. Algunos puntos creo que se está llevando Marcela. Pues recordemos que este jugador también estuvo peleado. Quien, por cierto, causó revuelo en las declaraciones, en pocas palabras, por el tema de Lucas. Lo que dijo Marcela Gómez acerca de Lucas González, el proyecto de América y demás. Cuando decía que las formas del juego pues obviamente son importantes, pero que es más importante el resultado. Como quien dice, bacanas tus ideas y todo, pero necesitamos es que nos den frutos. Y creo que en este caso estamos todos de acuerdo. Bacano, pero necesitamos ganar. Y así mismo, Joel Graterol habló de su regreso y el trabajo también de Lucas. Y el venezolano decía, abro comillas, seguía el equipo. Tuvieron dificultades al principio, pero hicieron ajustes. Una vez tomaron la idea, tuvieron un invicto y eso le subió la moral. Y confianza a muchos jugadores que vieron buenos momentos. Hay detalles que el profe nos ha comunicado que hay que corregir. Me sumo y tengo que tener la mentalidad lista para aportar y que el semestre sea mucho mejor que el anterior. Me gusta la idea del profe. Estoy emocionado por la segunda etapa en América. Me sienta bien la liga. Estoy preparado. Me tocan grandes desafíos. Pero tenemos un grupo al cual vengo a contribuir y a conseguir objetivos. Hablando de llegadas y salidas. Osa puede salir. Están buscando club. Recordemos que habían frenado este movimiento. Pero por ahora con los jugadores que están llegando y demás, parece que sí le van a buscar un club. Le están buscando. Lo del tema de Gastón Sauro se queda. ¿Y qué pasa con el tema de Arturo Vidal? Se conoce. La novia de Arturo Vidal. Y él ya lo había comentado hace un par de años. En Wingsport donde decía acerca de su esposa las ganas de venir a vivir en Colombia, precisamente en Cali, por el tema de la familia. Y este sería, ojo, este sería uno de los cuales, de los motivos más fuertes por los cuales el jugador se podría inclinar. Las conversaciones ya existen. Los acercamientos ya existen. Y el mismo jugador siempre dejó la puerta abierta donde llegara a pasar, obviamente en el futuro, que el futuro podría ser hoy, la posibilidad de llegar al equipo. La posibilidad está ahora, el jugador es agente libre y ahora solamente tocaría esperar si realmente se puede hacer, si van a hacer el esfuerzo, si llegan al acuerdo, para que entonces el jugador chileno se vista este 2024. Que sería una locura, por cierto, sería una locura. Ahí los quiero leer a ustedes. Por ahora, acercamientos, nada más. Realidad, lo es. Que llegue, amanecerá y veremos. Y por otra parte, la llegada de Alexis Zapata, que dejó a varios aficionados del fútbol, sobre todo el equipo nacional, digamos dolido, porque varios lo daban porque ya llegaba al nacional. Incluso en sus propias redes sociales le comentaban donde le decían, bienvenido al verde, bienvenido al campeón, esto y lo otro, y trararararara. Pero a lo último, de nuevo, la directiva de la América se salió con la suya y Alexis Zapata, jugadorazo, fue presentado como nuevo refuerzo de la América de Cali. Ahora, esperemos, ojalá, en el meleclo, lloraron mucho, esperemos que el tema de las lesiones que le conocemos no lo vaya a afectar mucho. Muchachos, hasta aquí las noticias de la América, espero que les haya gustado. Si les gustó, dale like, comenta, suscribe y comparte, de verdad, nos agradecen muchísimo. Nosotros hacemos la tarea, le traemos la noticia y solo a ustedes le pedimos un like. Así que ahí nos vemos. Síguenos en todas las redes sociales, como Pasión Escalata. Chao.